El gobierno trabaja un decreto para ampliar el número de beneficiarios de la ley de reprogramación bancaria. Algunos sectores como el de los microempresarios han pedido al gobierno que se amplíe el plazo del diferimiento de crédito bancario. La reunión de Conapes determinó este lunes emitir un decreto supremo. Sin embargo, no habla de tiempos, pero sí de ampliar el número de beneficiarios. No se ha hablado ya de una ampliación de diferimiento para el próximo año, sino para los meses que han sido establecidos en la ley. Es un decreto que se reglamenta la ley, pero que sin embargo le da más blindaje al acreedor. El beneficio que establece el gobierno también se aplicará para el pago de interés. Las entidades bancarias no deberían cobrar intereses durante este tiempo de diferimiento que se ha aprobado en la ley. Eso significa que este corte debería ser reprogramado al final de la programación de la deuda que tienen las personas sin la acumulación del interés. La ley de diferimiento bancario establece que el pago de las deudas en los bancos debido a la pandemia recién reinicia su cancelación desde el 1 de enero del próximo año. Es decir, en un mes más. Gracias. Gracias.